Buenos días, soy Pablo Rueda. Ahora atendí un casito muy especial en la ecografía. Una paciente de alrededor de unos 35 años, que hace un tiempo atrás, le hice una ecografía, y estaba la gestación, estaba el saco gestacional en el útero, pero no había la vesícula vitelina, ni el embrión, entonces le dije que vuelva una semana, pero ella esperó mucho tiempo, bastante tiempo, y apareció. Y le hice, entonces no había la vesícula vitelina ni el embrión, solo estaba el saco gestacional. Le paso la ecografía ahorita mismo. ¿Qué es el embarazo o gestación en la embriorada? Es un trastorno caracterizado por el desarrollo de un saco gestacional sin un embrión. Entonces, ocurre cuando un embrión no se desarrolla, o deja de desarrollarse en la gestación. No hay una causa generalmente, una causa aparente, ¿no? Pero puede producirse, posterior a esto, síntomas de embarazo, ¿no? Como embarazo, náuseas, vómitos. Pueden haber síntomas de embarazo. Entonces, lo importante es hacerse una ecografía, ya sea transvaginal, a las cuatro semanas de gestación, o transabdominal, a partir de las cinco semanas para visualizar el saco, la vesícula vitelina, y el corazón del embrión. Esa es la secuencia. Entonces, sigamos hablando sobre la gestación anembrionada. La gestación anembrionada, este es un útero. Entonces, aquí están las trompas. El cuerpo, el útero. La vagina, ¿no? Toda esta parte. El cuello. Entonces, cuando un embarazo anembrionado, cuando se produce ya la fecundación en el óvulo, entonces viene acá y se implanta acá, ¿no? La primera estructura inversa en la ecografía es el saco gestacional, ¿ya? El saco gestacional. Y adentro, después, esto pasa, el saco gestacional pasa a la cuarta semana de gestación. El saco vitelino se forma después a la quinta semana. ¿Ya? A la quinta semana. Y a la sexta semana, el embrión. Esto en ecografía. Esto se ve en ecografía. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? A veces ocurren abortos. O sea, prácticamente se sale toda esta estructura. Se sale, la persona lo bota. O también hay situaciones que uno debe hacer madurar. El cuello con medicamento y para que pueda salir todo esto, ¿no? O si no, también está el legrado. El legrado es el que tiene que retirar esta estructura. Porque si no hay nada, ¿para qué esto no sirva acá en el cuerpo? El cuerpo lo va a rechazar y va a terminar botándolo. Pero hay personas que esperan. Algunas personas esperan que eso salga, ¿no? Pero lo ideal es hacer un legrado, ¿no? Eso lo hace el ginecólogo. La persona experimentada en hacer el legrado. Eso es la gestación en el embriónado. ¿Ya? Por eso es importante hacer esa ecografía. A la primera semana, finalizando el primer mes. Gracias. 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 Gracias.